Ayer Ayer Mi obra no se incendió De tu querer No, 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 no No hubo concierto Del cariño aquel Y no pude atar mi cuerpo A la geografía de tu piel No, 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 no No, no, no No, no, no Ayer Mis lágrimas se pasearon Tras de ti Como corriente Que fluye Del mar Me enredé bajo la luna Reflejando su cintura Ayer Me acompañaba un café Romántico Voy, oh, no, no, no Cerré la noche Y me entregué a soñar Y rode sobre tus piernas Cuesta abajo Hasta la tregua Mujer Vísteme de infinito El corazón Úndete Lentamente, amor Se destruye en un momento Mágico Mánchame de rojo Con tus labios Públame el temor De amarte Y de paso Lléname el vacío Que hay de ti Te estuve buscando Y no Te pude ver No, 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 no Detalles que no Logro comprender Si tú anidas En mis sueños Mamá Y yo vivo Para ti Mujer Oh, oh, yeah Pero que mira que yo Te fui buscando ayer Y no te pude ver En la vida hay amores Que nunca pueden separarse Así somos tú y yo mujer Te fui buscando ayer Y no te pude ver Toma de mi Todo Bebé Te lo asorbo Mi bien Te fui buscando ayer Y no te pude ver Mi dialecto es hablarte Y besarte Hasta la tregua mujer Te fui buscando ayer Pero te digo que yo Y no te pude ver KID Y no te pude ver Y no te pude ver Es la tienda Te fui buscando ayer y no te pude ver Voy a amarte de oído, a escucharte con ojos Cambiar mis sentidos y hacerlo a tu antojo Te fui buscando ayer y no te pude ver Jura de mis labios tu risa Me abres hasta el cielo y yo vista tu bello Te fui buscando ayer y no te pude ver Quiero oxigenar mi alma para respirar nostalgas de ti Te fui buscando ayer y no te pude ver Oye niñita, no me modifico, no me desespero Y aunque pase ya no sea mi cariño irá creciendo diariamente Y no te pude ver Y no pude atar tu cuerpo entre la gente Y no te pude ver Pero te digo que yo te fui buscando ayer Y no te pude ver Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no No me pude ver Gracias por ver el video